Bueno, continuamos aquí en la Expo Navideña 2022 Continuamos aquí el recorrido Hola, buenas tardes, provecho Ahí está, miren Ahora vamos por este pasillo Ah, miren los pasteles, eh Miren que ricos están los cakes Pasteles Pai Ahora vamos a entrar por este pasillo Miren, también hay Inflables Miren, este también se mueve Ah, miren, este está chido, eh Se mueve, mueve la cholla, la cabeza Mirenlo Eh, se mueve la cabeza Ahí está Miren, ahí está la entrada Ahí hay gran variedad de luces Pero acá también de este lado van a encontrar gran variedad Buenas tardes Para ustedes, las señoritas, las damitas, miren Van a encontrar todo para las damitas, las señoritas Buenas tardes Buenas tardes, joven Miren, gran variedad, pestañas Todo, todo, todo lo que ocupan ustedes También aquí en el parque Morelos La expo navideña 2022 Gracias Y miren, de este lado hay gran variedad de luces navideñas Tamaños Estilos Colores También hay pinos Diferentes tamaños Blanco Y verde Y es ferres navideñas también, miren Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes La gran variedad de esferas también, miren Luces navideñas Buenas tardes, mi amigo Buenas Para que vengan y compren Apoyen el comercio local ¿Qué precio tiene este paquete? Por ejemplo, este que está aquí, amigo Doscientos ¿Doscientos pesos? ¿Dos treinta? Doscientos con treinta piezas Oh, doscientos con treinta piezas Miren, ahí está, amigos Doscientos con treinta piezas Son de plástico, ¿verdad? Plástico Plástico Ok, gracias Hay gran variedad Colores Estilos diferentes También hay pequeños arbolitos Miren, por ejemplo Esos que tienen oficina O en su cuarto Muchas gracias, amigo Gran variedad de Luces navideñas Las tenemos en cascada Red Piñales Cortina Manguera Gran variedad, ¿verdad? Manguera También tiene manguera Ahora le está la manguera Verás Así que vengan Y no hay pretextos Miren, aquí encuentran De todo tipo Variedad Diversidad Muchas gracias, mi amigo Gracias De este lado Continuamos, miren Ah, acá nos pasamos También acá de este lado Encuentra uno Buenas tardes Hay bolsas, miren, también Hay muchos, este Detalles Termos ¿Qué pretiene ese termo, señorita? Como ese es grande Este es grande Ajá ¿Y este de acá? ¿Cualquiera de esos? Este es de nuevecientos diez Y estas en ciento treinta Ok, muchas gracias Miren, el más grande Vale ciento treinta Y ciento diez Muchas gracias, ¿eh? Ropa, miren, para las ramitas Señoritas Muy bonita Bueno, continuemos a este lado Buenas tardes Cigarros también, miren ¿Verdad que sí? Buenas tardes Hay gran variedad Miren, para los nacimientos Miren, las figuras Están grandes, ¿eh? Buen tamaño Ahí están las veces En la vida, miren Hay gran variedad Como dijimos allá El joven De red De manguera De todo De todo Gran variedad Y este lado también hay Sarrín De colores Heno Musgo Y colcha O tapete Disculpe, ¿qué pretiene Esa casita De nacimiento? La grande La tengo en dos ochenta Dos ochenta Muchas gracias Miren, dos ochenta De este lado Pues hay más ropa También hay ropa Gorros Mangas Ahora que ya viene el frío Mucha gente es muy frilenta Están las mismas figuras Miren Buenas tardes Buenas tardes ¿Están esos para aquí? Yo soy youtuber Youtuber Facebooker De este lado Miren También hay Hay gran variedad Aquí van a encontrar De todo un poco En la expo navideña Veinte veintidós Aquí en Celaya Guanajuato También se puede llevar Su regalito Para los intercambios Buenas tardes Buenas tardes Miren También hay tazas Diferentes estilos Colores Ya que también hay intercambios Entre la familia En el trabajo Amigos Vecinos Ajá Bueno, continuamos Ahí no pueden faltar Las gorditas De nata Miren Ya están listas Para que vengan Y se lleven Sus gorditas de nata Gracias Acá de este lado Hay más ropa Miren Subaderas Esferas Hay esferas De diferentes Aquí hay más accesorios Miren Gran variedad Estas están de buen tamaño Miren Están muy frágiles Perdón Perdón señora Acá de este lado Hay gran variedad Miren Tamaños Colores Y miren También aquí hay Luces navideñas Gracias Gracias De este lado Hay más figuras Buenas tardes Ahí están los borreguitos Miren Acá hay más figuras Buenas tardes Buenas noches Ya son noches Ya tardes noches Más este Arreglos navideños Miren Muchas gracias Muchas gracias Son los pies de árbol Por pino Hay gran variedad amigos Para que vengan Y aparte ayudan Y apoyan El comercio local Bueno Saludos Si quieren que se encuentren Nos vemos en el siguiente Video